En cada uno, y que es tiempo y tiempo de ser, que me entregaron todo, que de nuestros días de ser, que entienden lo de los que nos han dado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.